¡Una vez más! Sigue un minuto. Tú nos regalas una nueva infusión, abren mis labios y te mandan a verte. ¡Viva Adorarte y agradecerte! ¡Una renovación! ¿Qué dijo el laburo? Vamos a preparar nuestra garmanta para contar con fuerza al Señor. Recuerde que estamos de fiesta, es un tiempo de júbilo. Esto tiene que tenerlo más entendido. ¡Esto! 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 ¡Esto no! Al Dios que rica, venimos a donar, lleno de esperanza y felicidad. Señor, abre mis labios y mi boca cantará tu alabanza por siempre, Señor. ¡Esto! 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 Bien, sé que están viniendo más hermanos Sé que me escuchan por alrededor de la explanada Para decirle a los hermanos que ya puedan venir Porque faltan varios hermanos que andan ahí Dando vuelta ¿Están con ánimo o no? ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí! ¿O vamos a cumplir los 50 y nos vamos jubilados? ¡No! ¿Tienen ánimo? ¡Sí! ¿Seguro? ¡Sí! ¡Temos un grito de jubilo del Señor! Gracias, gracias Señor Porque venimos por agradecerle al Señor infinitamente Por esta renovación carismática Hermanos, hermanas Quiero partir nuevamente saludándolos a cada uno de ustedes Miembros de esta gran familia de renovación carismática Gracias, verdaderamente Gracias por aceptar esta invitación tan importante Que el Espíritu Santo nos ha realizado Gracias por estos 50 años de renovación carismática en Chile Y por estos 55 años a nivel mundial Gracias a cada uno de los integrantes de las comunidades de oración Centro de nuestra renovación carismática Gracias a los servidores y equipo de servicio Y a cada uno de los servicios domésticos que son tan importantes en cada uno de los encuentros que tenemos en nuestras distintas diócesis Quiero compartirles que para mí es un momento muy emocionante Llegué a esta corriente de gracia a los 14 años Y nunca Nunca pensé Cuando vería a estos grandes hermanos orando en el escenario Que el Señor me regalaría este gran privilegio De estar hoy aquí con ustedes Siendo su servidor nacional en estos 50 años Créame que para mí de verdad es una fuerza de agradecimiento al Espíritu Santo Por lo que el Señor ha hecho en mí Cuando grabamos las cápsulas de ¿Qué es la renovación para ti? Yo nunca grabé la mía Y dije bueno Voy a compartirlo con los hermanos La renovación carismática para mí es el lugar donde el Espíritu Santo eligió Darme vida Transformarme Quizás yo no digo que esto sea la última chupada del mate, ¿no? Pueden haber otros movimientos muy buenos también Obvio que los hay Pero es el lugar donde el Espíritu Santo Decidió en aquella noche del 3 de abril Tocar mi existencia humana Y empezar a sanar toda, toda mi historia Durante todos estos años La renovación carismática, hermanos Es un estilo de vida No es un ratito de oraciones en la semana Ni tampoco es el encuentro del jubileo La renovación carismática Es un estilo de vida Como es la alabanza para nosotros Es el centro del movimiento del Espíritu Santo Cuando llegué a la renovación En estos 14 años Venía muy mal Con una depresión muy grande Con tres intentos de suicidio reales Y empecé a escudriñar mi historia Y a encontrarme con el Señor de la Viva Descubrí que había sido intentado Abortar tres veces Inclusive en el sexto mes De ahí nace mi lema Es que si no pudieron en el vientre conmigo Ahora no van a poder Tuve la gracia del Señor Cosa que hemos de pronto ido perdiendo Por la historia de la renovación Tuve la gracia de ser acompañado Por muchos, por muchos En especial el Padre Agustín Sánchez Que varios le debemos tanto Estuve acompañado en la historia desde niño Por mi madre espiritual Que hoy día está aquí La hermana Isabel Margarita Dura misión Fuerte, aprender Con la hermana, ¿no? Los que seguían con ella saben Que no hay dobles cosas Es uno y es uno Pero le agradezco que Lo que soy también Es esa mano espiritual de esta madre El Señor a lo largo de la historia Me fue mostrando parte de mi vida En la renovación carismática Conocí a mi esposa Tengo una esposa carismática Que participaba también Con toda su familia Hoy lamentablemente Loreto no puede estar aquí Porque está partiendo Tiene hoy día dos exámenes En la universidad Y mañana otros dos exámenes Aquí en Santiago Nosotros somos de la diócesis de Concepción Lamentablemente no puede estar aquí Pero estamos en espíritu acompañando Me ha dicho Dile a la gente que ore por esos exámenes Y yo le digo Está listo Yo no te preocupes El Señor sabe Ya tengo No le voy a decir cuántos años Porque yo para los nombres Y para las Las tengo anotadas Porque Por lo que hay como 10 años Y ya nos casamos en el 2001 Tenemos yo Desde hace muchísimos años Con Loreto Haciendo un camino junto Que no es fácil Más allá de la gracia Del Espíritu Santo Yo les digo Yo Mi profesión es Soy psicólogo clínico Le digo a mis pacientes Ustedes tienen que entender Que estar de a dos En pareja Es una acción Sobrenatural De la vida Lo es natural Claro Porque cada uno Tiene una historia distinta Una forma De mirar la vida Y que más sencilla No es cierto Cuando nos juntamos Nos damos cuenta Que claro Cada uno Uno tiene una cultura Y el otro Otra cultura Es sobrenatural Es sobrenatural Por eso Obviamente La acción De El Espíritu Santo Lo que ha hecho Mi matrimonio Ha sido Y lo forjando A lo largo de los años Pero aquí estamos Hermanos Aquí estamos Contentos En un momento De mi historia También Cuando tuve que tomar La elección De que carrera estudiar Yo creo que Dios Me eligió esta carrera Hace muchos años Antes En el vientre de mamá Y desde ahí Agradezco enormemente Porque mire Le voy a contar Algo muy breve Pero que es para la gloria De el Señor Toda la experiencia Carismática Que he recibido En todos estos años Obviamente usted sabe Que la psicología Nos da muy cercana A lo religioso A Dios Entonces Lo que yo hice Fue Tomar La experiencia Del vientre materno Y luego el Señor Fue sanándome A través De la herida De los sentidos Que los que han estado Este año Estuvieron en el retiro Lo entienden Lo que estoy hablando La herida De los sentidos Y lo que he hecho En este último periodo De mi vida Música